Banda noventa y tres punto El Momento Ruco Con Henry Ibarra Buenas tardes Henry Palabra Chavo Ruco Me complace con la de la gota fría de Carlos Vivas Y un saludo por mi camarada El Daniel Manuel de parte del Ruco Gracias a mi familia Sale carnalito en la banda noventa y tres tres Es el Momento Ruco Son las cuatro, las cuatro Comenzamos de aquí hasta las cinco Nos vamos con puro Momento Ruco El Momento Gen Ruco Momento Gen Ruco Acordaste moralito de que el día que estuviste en Urumita Y no quisiste hacer parranda Y fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Y fuiste de mañanita Sería de la misma rabia ¡Upa! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana sábado día es la virgen Para tocar con Lorenzo Mañana sábado día es la virgen Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, morale a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mí no me lleva Porque no me da la gana ¡Upa! ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un indio yumeca con Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los carbonales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los carbonales Ahora le mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Ahora le mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le invito a la D Para que él también se ofenda Ahora le invito a la D Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, morale a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mí no me lleva Porque no me da la gana ¡Hey! Moralito, moralito se creía Que la amiga, la amiga iba a ganar Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Oye ¡Oye! ¡Upa! ¡Oye! 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 Bueno Henry, buenas tardes A ver si me puedes complacer con la rolita La del gran silencio Déjenme si estoy llorando Porfa, saludos Déjenme El momento genruco El momento genruco Eh, que onda En la banda, cuatro con tres, aquí está Déjenme si estoy llorando En gran silencio, Radio Chuta El momento genruco con Henry Ibarra Déjenme si estoy llorando Ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Si me ves que solo hago llorando Es que estoy pronto recordando A un amor que no consigo olvidar Déjenme si estoy llorando Es que sigo procurando En cada lágrima darme paz Pues el llanto la hace bien al alma Se ha subido en verte toda la calma Y yo quiero olvidar que tu amor Ya se fue Si me ven que estoy llorando Si me ven que estoy llorando Es que solo estoy sacando La nostalgia que ahora vive en mí No me pida ni una explicación Y es que me ha dejado Y es que me ha dejado en mi corazón La felicidad que ya perdí Me ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A pesar de todo no lo consigo He intentado No descarto de mi lado No he encontrado Métodos correctos De lograrlo Recordar a cada momento Contar un tiempo Es imposible olvidar Sin funcionar Es un mejor lugar Si me ven que estoy llorando Es que solo estoy llorando Es que solo fui sacando La nostalgia que ahora vive en mí No me pida ni una explicación Es que no me pida ni una explicación Es que no ha dejado en mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti ¿Qué onda Henry? Buenas tardes Quiero que me complazca con la canción De Lamento Boliviano De los enanitos verdes Por favor Un saludo a toda la raza De parte del chirigüillo hondureño Pues Aquí en Chinga todavía Es el chirigüillo El chirigüillo hondureño Ya vi la foto A ver No se cansa Germán No, está súper chirigüillo No, está chirigüillo Estás bien chirigüillo Agitar Vencitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Ya que los viajantes Se van a atrasar Yo te amaré o nois Y yo estoy aquí Que no se cansa Te amaré o nois Hoy te amaré Esto puede ser Oro Está lastido Lo más Se van a entrar tes Te amaré ¡Suscríbete al canal! 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 Estas palabras, amor mío he decidido volver ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás ¿Con quién estés? Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario, me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti ¿Con quién estés? Si nos veremos algún día Evitarás la mirada mía y buscarás la de él ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás prisa y no podrás ¿Con quién estés? Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario, me recordarás A ver si me puedes poner la de quién de los dos será Un saludo aquí para la raza del taller de este De aquí donde estoy trabajando, de parte del Chiquilín Gracias Chiquilín, cuatro dieciocho, es el momento genruco A las cinco el show del papi de papis, el show del chepiboy A las seis Germán Pluma Y a las siete tenemos la convivencia con la mafia Ocho de la noche, Marce Herrera por la banda noventa y tres tres Marcelino clandestino El momento genruco Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollezar Pero mi orgullo no la deja Dolor que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no sé quién de los dos será Quién se pueda rendir por fin Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Quién se muera por la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor De nuestro amor Yo no podría resolver Pero es de dos este problema Y no sé quién dirá perdón Para arrancarnos esta pena No, no, no No sé quién de los dos será Quién se pueda rendir por fin Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Quién se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Triste sin ella estoy Y me mata el dolor Y no quiero, no No quiero llorar No, no, no No, no sé quién de los dos será Quién se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Buenas tardes Si me puedo complacer con la canción De Cómo te extraño Se me hace que es de Leodán Y saludos para Diana De Díaz de García Leodán Aquí está Leodán En el momento rúco Leodán Aquí está Leo Leodán En la banda noventa y tres tres Y Cómo te extraño El momento rúco con Henry Ivar Cómo te extraño Mi amor Qué debo hacer Te extraño Tanto Que voy Enloquecer Hay amor Divino Pronto tienes Que volver A mí A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día Mi amor te encontrará Hay amor Divino Pronto tienes que volver A mí El dolor Es fuerte Y lo soporto Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Cómo te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo En la vida Si no estás Cómo te extraño Mi amor Qué debo hacer Te extraño Tanto Que voy Enloquecer Hay amor Divino Pronto tienes Que volver A mí A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo Que esperar Es el destino Es el destino Me lleva Hasta el final Donde algún día Mi amor Te encontrará Hay amor Divino Pronto tienes Tienes que volver Tienes que volver A mí El dolor Es fuerte Y lo soporto Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Leodán Aquí en la banda Noventa y tres Tres Escuchaste a Leodán Vamos a la pausa Regresamos cuatro veinticinco Oh yeah La historia se recuerda Con música Del momento rico Por la banda Noventa y tres Punto tres Los dueños del aire Bien arriba Con Telcel Regresa a clases Con un plan de diez Porque te regalamos El doble de megas Y un smartphone Sin costo Al contratar o renovar Un plan Telcel Max sin límite Desde trescientos noventa y nueve Pesos al mes Con claro video incluido Y más redes sociales Sin límite Como Uber Instagram Y Snapchat Telcel La mejor red Con la mayor cobertura Consulta términos Condiciones políticas Y restricciones En Telcel.com El Issste está siempre contigo Desde que naces Te da la mano Un instituto Que se preocupa Por tu crecimiento Te ayuda a fortalecer La salud Te da respaldo Y seguridad En los momentos de apuro Brindando la atención Que necesitas Además ayuda a incrementar Tu patrimonio Y nunca se separa de ti Las prestaciones del Issste Están contigo siempre Desde que llegas Hasta que te vas Cincuenta y nueve años A tu servicio Issste Gobierno de México Hace un año Escuchamos Vamos a rescatar Al campo del abandono En que se encuentra El mexicano Va a poder trabajar Donde nació Donde están sus familiares Sus costumbres Sus tradiciones Sus culturas No es para presumir No es para presumir Pero soy un hombre de palabra Dijimos que íbamos a sembrar Un millón de hectáreas De árboles maderables Y frutales Llevamos quinientas mil hectáreas Y se le está dando trabajo A doscientos treinta mil campesinos Estamos sembrando vida Los compromisos se cumplen Primer informe Gobierno de México Es el momento de escuchar Éxitos del ayer Es el momento ruco Por la banda Noventa y tres punto tres Los dueños del aire Bien arriba Buenas tardes Henry Por favor Cumpláseme con la canción De perfume de Gardernia Dedicada para mi esposa Rosy Montes Gracias Y qué chulada Qué chulada Qué chulada Es el momento ruco A las siete Es la convivencia Con la mafia Siete de la tarde Por la banda Noventa y tres tres A las cinco El show del papi de papis A las seis El cañanga ñangas Es el momento ruco El momento genruco El momento genruco Perfume de gardenias Tiene tu boca Vecisimos despegios De luz en tu mirar Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos Cuál onda es el amar Tu cuerpo es una copia De luz De citeres Que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La virginal pureza Por eso es tu belleza De un místico cantor Perfume de gardenias Tiene tu boca Perfume de gardenias Perfume del amor Tu cuerpo es una copia De Venus, de Citerés Que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La virginal pureza Por eso es tu belleza De un místico calor Perfume de Gardenia Tiene tu boca Perfume de Gardenia Perfume del amor Muy buenas tardes, güero de oro Compláceme con la de olor a hierba Saludos, mi güerito El güerito consentido Es el momento ruco en la banda 93.3 Aquí en vivo Emanuel El momento genruco El momento genruco No te salgas de mis brazos Que hoy mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos Hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerzas Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba No te salgas de mis brazos Sigue echada así en la hierba Quiero andarte paso a paso Recorrerte como hiedra Quiero que nos confundamos Con el campo y con la tierra Como espiga y como árbol Como rama y hoja seca Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerzas Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche Buenas noches, buenas tardes Henry Me podrías poner la de mi enamórate De Daniela Romo Porfa Un saludito para todos los que oyen la banda Es el momento Ruco 434 Mi sueño Mi sueño te haré Por dónde empezar Cómo realizaré Tu tan lejano amor Lo único que sé Es que ya no sé quién soy De dónde vengo y voy Desde que te vi Mi identidad perdí En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Y me duele al pensar Que nunca me oserás De mi enamórate Mira que El día que de mi Te enamores yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Eso quiera Dios El día que de mi Te enamores yo Voy a ver por fin De una vez la luz Y me desharé De esta soledad De la esclavitud El día que Tú De mi Amor Te enamores Tú Veré Por fin De una vez La luz Desde que te vi Mi identidad perdí En mi cabeza En mi cabeza estás Solo tú Y nadie más Y me duele al pensar Que nunca Mío serás De mi Enamórate Mírate 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 El día que de mi Te enamores yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Que creeré Y será un honor Dedicarme a ti Eso quiera Dios El día que de mi Te enamores Voy a ver por fin De una vez la luz Y me desharé A las cuatro Treinta y siete Me indican una pausa Y regresamos Ah, vamos con Marce Vamos con Marcelino Herrera A ver Mi querido Marce Adelante Marce Adelante Adelante En vivo Don Henry Déjeme decirle que en este momento Nos encontramos Eh, previo A lo que es la rueda de prensa La prensa de la mafia La organización más temida De la Unión Americana Recordemos que estarán Este treinta y uno de agosto En la arena Monterrey La mafia Los humildes La fiebre loca Y bueno, estamos ya unos minutos De arrancar la rueda de prensa Desde un lugar muy exclusivo Aquí en la ciudad de Monterrey Así que vamos contigo Henry Y a rato hacemos otro enlace Ya cuando esté la rueda de prensa Y platicar con los muchachos De la mafia ¿Dónde mero? ¿Dónde mero está? Porque la gente sepa Estamos, fíjate que el cruce es No, no lo voy a decir Ah, ya sé, ya sé cuál cruce es Es calle Siempre Viva Siempre Viva Vamos a... Es la calle de los Simpsons Oye carnalito Vamos a la pausa Y ahorita ya tendremos Todos los datos Toda la información De la rueda de prensa Y más tarde Pues ya tendremos la cita Con la mafia Y con los ganadores De esta promoción La convivencia Previo al evento De este próximo sábado marketing Sivacón Si puedes perdonarme Si puedes perdonarme Martínez Y participa Son quince años Los ganadores En primer lugar En primer lugar Más se ajuste a tu bolsillo Y a tus necesidades Ya compramos los cuadernos Banda 93.3 Los dueños del aire Bien arriba Buenas tardes Señor Henry Barra Servidor Un placer saludarlo Igual Un gran placer escuchar su programa Muchas gracias Muchos sentimientos encontrados Es la primera vez que le escribo Y quiero felicitarlo por su programa Y pedirle un par de canciones Que pues de seguro muchos Ya las conocemos Pero las quiero escuchar A la manera de Albert Hammond Las canciones son Fallaste corazón Y échame a mi la culpa Un gran saludo Y felicidades por su programa Mire compadre Le voy a caer mal con una Nada más le voy a poner una De las dos una Sale pues El mundo es 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 el mundo Que te amaba igual que yo Que no estoy de razones Pa' despreciarte Y sin embargo Quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pase Cúbrete tú Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Ey canalito Es la banda noventa y tres tres Más del momento Genruco Mi querido Asa Vamos a ver Asa ¿Qué onda bro Hijo ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás? Ponme una de Rocío Durcal Este La de me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Saludos Saludos a Coquito A Coquito Garay Que hoy no vino Pero te saludo las Es la banda noventa y tres tres A las cinco La rueda de prensa Marcelino Herrera Con la mafia A las siete Ya con Convivencia Con todos los ganadores Momento Ruco No he perdido La esperanza De tener Entre mis brazos Y ese día De llegar Desde hace mucho Que me gustas Y lo que me gusta Obtengo Con toda seguridad Yo no he perdido La esperanza De que un día Tú me quieras Y algún día Me querrás Tarde o temprano Serás mío Yo seré tuya Algún día Y lo tengo que lograr Que con este amor Que ya Te lo advertí Que no Descansaré Hasta que Eseas mío no más Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas Me gustas mucho Me gustas mucho Tú Tarde o temprano Seré tuya Mío Tú serás Tarde o temprano Seré tuya Mío Tú serás Que con este amor Que ya Te lo advertí Que no Descansaré Hasta que Eseas mío no más Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho Tú Tarde o temprano Seré tuya Seré tuya Ni otro Serás Me gustas mucho Me gustas mucho Tú Tarde o temprano Seré tuya Buenas tardes Buenas tardes banda Me pueden complacer Con una canción Una de Luis Miguel La de Ahora te puedes marchar Saludos Perris Saludos Carralitos A las 4 48 Miki Mi compadre Luis Miguel El momento Ruko con Henry Ibarra Si tú me hubieras Dicho siempre La verdad Si hubieras Respondido Cuando te llamé Si hubieras Amado Cuando te amé Serías En mis sueños La mejor mujer Si no Supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras Lo que yo Sufrí por ti Teniendo que olvidarte Sin saber por qué Y ahora me llamas Me quieres ver Me juras Que has cambiado Y piensas en volver Si no Supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie Que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado Como te cuidé Por eso Por eso comprendo Que estás aquí Pero pasado tiempo Y yo también Te amé Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí Aléjate de mí Si no supiste amar Si no supiste amar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Si no supiste amar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar El momento Genruco Mi querido Aza Cuatro cincuenta y uno El momento Genruco A las cinco El show del papi de papis Y desde la Rueda de prensa Con la mafia Desde la rueda de prensa Estará Marcelino Herrera Con todos los datos De la mafia La mafia La mafia Tipiriche Como antes lo hacía A mi alrededor Qué razón Pudo darme Si todo en lo nuestro Era perfección Me dedicaba a quererla Y cuidarla Y así me corresponde Y así me corresponde Si ni siquiera un adiós Hasta luego Matas mis ilusiones Y hasta hoy Te recuerdo escuchando a una triste canción Siento yo Lentamente ahogarme solo en mi habitación Día con día camino en las calles Sin una esperanza Imaginando Imaginando Pensando Si tú Todavía me recuerdas Y no quiero olvidarte Tal vez tú regreses Tal vez tú regreses Y aquí yo estaré Esperándote amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Nadie así te conoce Nadie así te conoce Nadie así te conoce Estras desde niña Peleas, discusión Y su grande pasión Aunque huyas Tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo No quiero olvidarte Tal vez tú regreses Y aquí yo estaré Esperándote amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Nadie así te conoce Estras desde niña Peleas, discusión Y su grande pasión Aunque huyas Tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo Y no quiero olvidarte Tal vez tú regreses Y aquí yo estaré Esperándote amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Nadie así te conoce Estras desde niña Peleas, discusión Y su grande pasión Aunque huyas Tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo Y no quiero olvidarte Tal vez tú regreses Y aquí yo estaré Esperándote amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Nadie así te conoce Estras desde niña Peleas, discusión Y su grande pasión Aunque huyas Tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo Y no quiero olvidarte Tal vez tú regreses Saludos ahí en Guerrero Guerrero y Ruperto Martínez A la raza de Macrodulcerías Ahí están escuchando La banda noventa y tres tres Ahí por Mercado Juárez Ahorita nos quedamos Con el show del papi de papis Y después la La rueda de prensa De la mafia Banda noventa y tres tres En el momento Tójen Ruko Tójen Ruko Ahorita nos quedamos